Nuevamente, buenos días, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a la web conferencia denominada Proposiciones, Tablas de Verdad, Conjuntos y Notación Científica. Mi nombre es Leipinilla Sandoval, soy tutora de la ciudad de Acacias, llevo con la universidad Tres periodos, es mi tercer periodo académico en la asignatura de Lógica, en el curso de Lógica Matemática. Bueno, estos temas los vamos a tener aquí en esta conferencia. Primero, Proposiciones, segundo, Tablas de Verdad, tercero, Teoría de Conjuntos y cuarto, Aplicación de la Teoría de Conjuntos. Bueno, damos inicio con qué es una proposición. Entonces, en la lógica, pues nosotros requerimos saber de los conceptos como tal para poderlos llevar a la práctica, como en todas las ciencias de saber. Entonces, tenemos qué es una proposición. Entonces, es una oración con significado completo a la que se le puede asignar un valor de verdad en un contexto determinado. Aparte de eso, ese valor de verdad, ya lo sabemos que es o verdadero o puede ser falso. O sea, esa proposición nos arroja un valor que es verdadero y que se representa con la V, o falso y se representa con la F. Aquí tenemos unos ejemplos de cuándo es o cuándo no es una proposición. Porque también nos podemos confundir y en este caso tenemos una pregunta. ¿Será que es una proposición? ¿Será que no es una proposición? Entonces, tenemos una pregunta. Dice, ¿vas a la playa en vacaciones? Como es una pregunta, escuchemos bien, no es una proposición. Porque aquí en esta pregunta pues nos toca es argumentar y entonces esto no obedece al concepto de proposición. En el segundo ejemplo, En el segundo ejemplo, Albert Einstein es colombiano. Puede ser verdadero o falso. Por lo tanto, es una proposición. Nosotros podemos decir, sí, verdadero o falso. Obviamente, pues es falso. Por favor, levante los codos de la mesa. Esto, cuando decimos por favor, levante los codos de la mesa, pues no es una proposición porque es una instrucción. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, me confirman si me escuchan. Ah, bueno, gracias. Si nos quedamos y se fue el internet en un momento, pero confirman si ven la pantalla del computador. Bueno, gracias Joan, Duván, Yolanda. ¿Están observando la pantalla de mi computador? Ok, entonces vamos a continuar. Si un momento que se cayó el internet, nos desconectamos. Entonces tenemos, ya hablamos de que es una proposición. Ustedes alcanzaron a escuchar la explicación de cuándo son proposiciones o no. Por favor, me confirman si fue en ese mismo momento en que nos quedamos y se nos fue la conexión. Bueno, entonces voy a retomar aquí en esta última partecita. Voy a retomar acá en esta última, donde es una instrucción. Por favor, levante los codos de la mesa. Entonces no es una proposición. Pues no podemos responder a eso sí o no, falso o verdadero. Entonces es considerada, es una instrucción, por lo tanto no es una proposición. Continuamos entonces. Estas proposiciones se dividen en dos grupos. Unas que son simples o atómicas. Recordemos que estos nombres también dependen mucho de los autores del que esté hablando del tipo de proposiciones. Entonces generalmente nosotros hablamos de proposiciones simples, pero también se llaman atómicas, o proposiciones compuestas o moleculares. Dentro de las proposiciones simples, estas proposiciones están estructuradas por una única oración. No tiene conectivos lógicos. La suma sale, en un ejemplo, la luna, P dos puntos, la luna sale por la noche. Ese es nuestro ejemplo de una proposición, porque aparece esta P. Recordemos que las proposiciones las tenemos en su notación, es en letra minúscula y dos puntos, y seguido entonces está la proposición, la luna sale por la noche. Obviamente podemos decir falso, verdadero. En las proposiciones compuestas o moleculares, están estructuradas por dos o más proposiciones simples, unidas por un operador lógico. Entonces aquí tenemos, el sol sale en el día y la luna sale en la noche. ¿Cuál es entonces ahí el operador lógico? ¿Me responden, por favor? ¿Cuál vendría a ser el operador lógico? En esa proposición compuesta. Bueno, estamos en la proposición compuesta. Entonces nuestro ejemplo de proposición compuesta es, el sol sale en el día y la luna sale en la noche. Entonces nuestro operador lógico es y. Además, este ejemplo, pues, consta de, ¿por qué es compuesta? Porque tenemos este operador. Más adelante estamos observando y estamos escuchando que hay más operadores lógicos. Bueno, vamos a identificar las proposiciones. Si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, entonces podré graduarme con un proyecto aplicado o un proyecto de investigación. Seguidamente tenemos, si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, entonces, es el, esto es un conector lógico, entonces podré graduarme con un proyecto aplicado o tenemos el otro conector lógico, un proyecto de investigación. Entonces tenemos nuestra proposición, tenemos la primera proposición, si pertenezco a una Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, esa es una proposición. Entonces tenemos un conector, podré graduarme con un proyecto aplicado, tenemos otra proposición, o tenemos otro conector, un proyecto de investigación es otro conector. Entonces aquí ya lo tenemos resaltado. Tenemos este de amarillo en nuestra primera proposición. Digamos, aquí en la parte inferior, si observan la pantalla, tenemos que estar representado con la P, o sea, ya lo estamos colocando en un lenguaje simbólico. Esta proposición, si pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas de la UNAD, lo representamos con la P, entonces, ¿qué nos representa esta palabra, el conector? Entonces se representa con esta flecha de entonces. Entonces, ¿podré graduarme con un proyecto aplicado? No podemos volver a utilizar la P, porque es otra proposición diferente, en su orden utilizamos la Q, y el O, que se representa con una V, y seguido tenemos la proposición R, un proyecto de investigación. Entonces, en lenguaje simbólico nos queda P, entonces, paréntesis Q o R, que es la expresión simbólica, o sea, ya la expresión con letras, la expresión general de lo que tenemos aquí, escrito en lenguaje natural, o sea, con palabras. Para los estudiantes que se están preguntando, disculpen sobre la asistencia, en estos momentos se ha compartido, por favor, deben diligenciar la asistencia, que es la que evidencia la participación de ustedes en esta web. Bueno, si estudio, triunfaré en la vida. Entonces, tenemos aquí dos verbos, estudio y triunfaré. Si estudio, entonces triunfaré en la vida. Entonces, podemos, esto que lo tenemos representado de esta manera, mira, observemos, hay una coma. Esta coma también nos representa que ahí finaliza una proposición. Entonces, si estudio, entonces triunfaré en la vida. Esta es una proposición también compuesta. Bueno, si ya estamos hablando de las proposiciones compuestas, pues debemos nosotros conocer de los conectores lógicos, pues ellas son las que nos evidencian esas proposiciones compuestas. Entonces, ¿qué son los conectores lógicos? Son los que nos permiten conectar, unir, relacionar dos o más proposiciones simples. ¿Qué son los conectores lógicos? Bueno, tenemos aquí la tabla de los operadores lógicos. Entonces, en esta tabla, observamos, la primera columna, es el conectivo, ese símbolo que utilizamos, conectivo, o también conector lógico, es el símbolo que utilizamos. Es significado que la segunda columna, la tercera columna, la proposición compuesta, o sea, como se evidencia cuando tenemos las dos proposiciones unidas con este conectivo, conector lógico y el nombre en lógica. Por favor, me confirman si me están escuchando y están viendo la pantalla. Son tan amables. Entonces, tenemos el conectivo, el primero, este símbolo, nos representa la I, es su significado I, y cuando tenemos las dos proposiciones, es P, I, Q. El nombre en lógica es conjunción. Este símbolo es muy, lo debemos tener presente, porque a veces lo confundimos con el siguiente. Cuando observamos de esta manera es una I. Seguido tenemos el conectivo, o conector O, es el que es parecido a la O, a la V, perdón, es parecido a la V. Su significado es O, y la proposición es P, O, Q. Y nos está representando una disyunción. Seguidamente tenemos la flecha, tenemos esta flecha, que su significado es sí, punticos suspensivos, entonces. P, entonces, Q. Y se denomina, su nombre es condicional. ¿Por qué aparece? De esta manera. Esa es lo curioso, sí, punticos suspensivos, entonces. Tenemos que, un ejemplo, si P, Carlos juega, entonces, Carlos hace deporte, entonces tenemos, si Carlos juega, entonces hace deporte. Estos son puntos suspensivos, quiere decir que antes de la proposición, colocamos el sí, sigue la proposición, la palabra entonces, y la proposición siguiente. Siguiente. En la doble flecha, este conectivo que tiene flecha, en los dos extremos, el significado es sí, solo sí, P, sí, solo sí, Q, es un bicondicional. Y esta linecita, que tiene como forma de un ángulo, que también se representa de otras formas, más adelante observamos en las diapositivas, significa no, y la proposición compuesta es no P, y el nombre en lógica es negación. Bueno, aquí damos la explicación de la negación, esa de la que hablábamos ahorita, entonces tenemos, una negación se presenta de estas dos formas, entonces, como onduladita, y en forma de ángulo, entonces depende también de los autores, la podemos observar, de estas dos maneras, nos está representando una negación, que es en otras palabras, no, algunas formas de negación, no, nunca, ni, ni jamás, es falso, no es cierto que, no ocurre que, de ninguna forma, por nada de, en lo absoluto, entre otras, es decir, nosotros podemos negar, utilizando cualquiera de estos sinónimos, nos dan las posibilidades, de utilizar, y nos está representando una negación. Ya simbólicamente, entonces, vamos a representar que tenemos una proposición, digamos, P, ¿cierto? Y esa proposición, cuando hay una sola proposición, ¿qué posibilidades tiene? Pues que esa proposición puede ser verdadera, o que esa proposición puede ser falsa, y si vamos a negarla, pues esa verdad se me va a convertir en una falsedad, y esa falsedad se me va a convertir en una verdad, entonces, P, el acusado, dice la verdad, entonces, ese es el ejemplo que nos dan acá, si eso es verdadero, entonces, lo vamos a negar, pues nos da falso, y si eso es falso, lo vamos a negar, nos da verdadero, por favor, me confirma si están viendo la pantalla del computador, si están escuchando bien, bueno, bueno, Duan, gracias por tu respuesta, Tatiana, perfecto, bueno, entonces continuamos, porque como hace un momento nos desconectamos, entonces me preocupa, bueno, la disyunción, esta disyunción, recordemos que es con ese símbolo, que es parecido a la V, ¿cierto? Es muy parecido a una V, algunas de las formas de disyunción son, O, o bien, U, entre otras, estos sinónimos los podemos utilizar, cuando nosotros tenemos este símbolo, de la O, bueno, aquí ya tenemos nosotros dos proposiciones, obviamente, para que haya una disyunción, un conector lógico, debe haber, pues, otra proposición, en el caso anterior era una negación, pues, para negar, pues, yo niego es una proposición, entonces, por eso teníamos solo una proposición ahí, ahora, si tenemos las dos proposiciones, ¿cuáles son las posibilidades que se nos puedan presentar? Entonces, esas proposiciones son dos verdades y dos falsedades, para la primera, que es la P, para la segunda, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa, esta es la tabla de la disyunción, ¿qué pasa en la disyunción? Solo es falso cuando las dos son falsas, ahí lo observamos en rojo, siempre que haya una verdad, nuestra respuesta nos va a dar verdadero, entonces, verdad o verdad, verdadero, verdad o falso, verdadero, falso o verdad, verdadero, falso, falso, me da falso, entonces, tenemos la tabla de la disyunción, representada con la V, símbolo, disyunción entre dos proposiciones simples, se pueden crear proposiciones compuestas, uniendo con conectores lógicos, dos proposiciones simples, hoy es sábado, que es la P, Q, dos puntos, mañana es domingo, disyunción entre dos proposiciones simples, se pueden crear proposiciones compuestas, uniendo con conectores lógicos, dos proposiciones simples, entonces, es lo que venimos hablando, esta no es la proposición simple, esta es otra proposición simple, si yo la uno con un conector, de los que nosotros revisamos, de los que ya se observaron en la tabla, entonces vamos a tener una proposición compuesta, la disyunción es un conector lógico, que en lenguaje natural se expresa con la letra O, y en lenguaje simbólico se representa con la V, quedándonos entonces, hoy es sábado, o mañana es domingo, entonces, ¿qué tenemos acá? cuando nosotros lo expresamos así, chicos, hoy es sábado, mañana es domingo, o sea, escrita nuestras proposiciones, es algo que nosotros vamos a denominar lenguaje natural, ¿sí? es la forma como nosotros escribimos nuestras proposiciones, con lo que cada una está representando, eso se llama lenguaje natural, pero cuando ya nosotros tomamos nuestra proposición, y le damos una letra, que es PQRS, que es en minúscula, entonces, esa letra, ya la vamos a colocar, y nuestra O la vamos a colocar con el símbolo, y nuestra segunda proposición va a ser Q, entonces ya va a estar representado de una forma general, y es lo que se denomina lenguaje simbólico, esto es importantísimo, esta conferencia web de hoy, es fundamental porque muchos de ustedes tendrán una materia lógica, matemática o pensamiento lógico, y los estudiantes a veces se les dificulta un poco, pero cuando nosotros vemos estas web, o retomamos, leemos, porque todo esto lo hemos trabajado en cursos anteriores, en grados anteriores, entonces cuando retomamos, ustedes tienen ahí todos esos conceptos, y los recuerdan, continuamos con la conjunción, miremos ese símbolo de la conjunción, ¿cierto? Este símbolo nos va a representar I, alguna de las formas de conjunción son I, además de, también, así como, pero el punto seguido, entre otras, entonces, observemos, esto que nosotros estoy acá mencionando, que es I, además de, son esos sinónimos, que también me puede representar la I, pues, el más utilizado, y el que nosotros frecuentemente lo hacemos, es pues I, además de, pero también ustedes pueden utilizar, ¿por qué se da esta opción de sinónimos? porque resulta que en ese lenguaje natural, lo podemos utilizar, algunos de los demás, de pronto alguien dice, no, es que yo quiero utilizar así como, también es permitido para la conjunción I, conjunción, y que representa, o que no está, que es sinónimo de la I, entonces tenemos P, Q, P y Q, ¿qué ocurre en esta tabla? las proposiciones, ya sabemos que son dos verdaderas, la P2 falsa, la Q verdadera falsa, verdadera falsa, entonces, solo es verdadero, acá tenemos la flechita, solo es verdadero, en la conjunción, cuando tenemos P y Q, cuando las dos proposiciones son verdad, o sea, aquí admite que se deben cumplir, deben ser ciertas, o sea, verdaderas la P y la Q, si se da el caso que una sea falsa, es falso, entonces tenemos verdad y verdad, me da verdadera, verdad y falsedad, me da falso, falso y verdadero, me da falso, falso, perdón, falso y falso, me da falso, tenemos aquí ya el ejemplo, con las proposiciones simples, entonces tenemos, bueno, similar al anterior P, dos puntos, hoy es sábado, dos puntos, mañana es domingo, la conjunción, es un conector lógico, que en lugar, que en lenguaje natural, se expresa con la letra I, y el lenguaje simbólico, se representa, por este símbolo, y el lenguaje natural, y el lenguaje natural, hoy es sábado, y mañana es domingo, ya quedó nuestra conjunción, el lenguaje simbólico, T y Q, o sea, con las letras, tenemos la condicional, o implicación, bueno, con respecto a la condicional, en el símbolo, es una flecha, es una condicional, es la flechita, alguna de las formas de condicional, son, sí, entonces, se sigue, por tanto, se infiere, de ahí, que se deduce, implica que, entre otras, también, hay una expresión, que podemos utilizar, que se concluye, cierto, también, ese entonces, me permite decir, se concluye, tal proposición, entonces, tenemos aquí la tabla, P, Q, P, entonces Q, y, cuando, nuestra proposición es falsa, cuando la primera es verdadera, y la segunda, es falsa, entonces, tenemos que el resultado, de esa, de ese P, entonces, Q, me va a dar una falsedad, entonces, verdadero, entonces verdadero, me da verdadero, falso, entonces verdadero, me da verdadero, falso, entonces falso, me da verdadero, solo será falsa, cuando P, llamada antecedente, o hipótesis, sea verdadero, y, Q, llamado consecuente, o conclusión, se, habla, registra esa falsedad, tenemos aquí, entonces, el ejemplo, proposiciones simples, hoy, es sábado, proposición P, cierto, que es la que venimos trabajando, Q, mañana es domingo, la implicación, es un conector lógico, que en lenguaje natural, se expresa de la siguiente forma, si recuerdan, que teníamos, sí, punticos, entonces, entonces, tenemos de la siguiente forma, porque a veces, se olvida colocarle el sí, entonces, sí, sigue la proposición, entonces, y se coloca la otra proposición, y el lenguaje simbólico, de la teoría de conjuntos, se representa por, si hoy es sábado, entonces, mañana, es domingo, que eso vendría a ser, nuestro, lenguaje natural, y, nuestro lenguaje simbólico, pues, ya como lo vimos en la tabla anterior, la primera proposición es P, el entonces representa la flecha, y la segunda proposición, mañana, es domingo, es Q, P, entonces, Q. Bueno, tenemos la, algunas de las formas de bicondicional son, sí, sólo sí, entonces, y sólo entonces, es idéntico, equivale a, es equivalente a, entre otras, de la, de igual forma, como cada uno, de los anteriormente mencionados, tiene sus sinónimos, aquí también podemos utilizar, estos sinónimos, que nos va a representar, que estamos hablando, de un bicondicional, y, en la tabla, de, el bicondicional, tenemos la siguiente situación, entonces, sólo será verdadera, cuando ambas proposiciones, tienen el mismo valor, sólo es verdadera, entonces, tenemos, cuando la P, es verdadera, y la Q, es verdadera, nuestro resultado, es verdadero, cuando, la P, que es la proposición primera, es falsa, y la segunda proposición, es falsa, nuestro valor, es verdadero, es decir, cuando ambas proposiciones, tienen el mismo valor, pero, si nuestras proposiciones, tienen valores diferentes, nos va a dar, falso, bueno, ya nuestro ejemplo, ya nuestro ejemplo, P, hoy es sábado, Q, mañana es domingo, la equivalencia, es un conector lógico, que en lenguaje natural, se expresa de la siguiente forma, entonces, tenemos, esta línea, que es donde vamos a colocar, P, cierto, hoy es sábado, sí, y sólo sí, mañana es domingo, y el lenguaje simbólico, de la teoría de conjuntos, se representa por, este símbolo, es decir, P, sí, sólo sí, Q, entonces, hoy es sábado, sí, sólo sí, mañana, y, Gracias. 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 Ah, bueno, gracias. Me disculpan, pero aquí tengo como dificultades de conexión el día de hoy, pero estoy acá atenta a continuar esta web. Entonces, hasta el momento nosotros hemos hablado de la conjunción, de la disyunción, del condicional y del bicondicional. Esos son los operadores lógicos y el primero que vimos fue la negación. Entonces, retomando lo que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, a ustedes, gracias por estar ahí muy atentos y me excuso por las dificultades de conexión, aunque también se me salen de mis manos. Bueno, tenemos entonces las tablas de verdad. Estos conectores lógicos nos llevan a que nosotros podamos realizar y resolver nuestras tablas de verdad. Ya cuando tengamos un ejercicio más extenso. Bueno, entonces vamos a tener las siguientes reglas, tenerlas presente. Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Entonces, sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas. Depende de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones simples. Bueno, hay algo fundamental que es el tamaño de las tablas de verdad. Tamaño de las tablas de verdad. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas filas va a tener mi tabla de verdad? ¿Cómo sabemos que hay unas muy grandes y otras muy pequeñas? Entonces, esto depende de lo siguiente. De esta fórmula. Entonces, donde n es el número de proposiciones simples. Entonces, resulta que en el ejercicio que nosotros nos dan, vamos a tener siempre un n, o sea, unas proposiciones. Entonces, si es solo una proposición, si solo tenemos una p, una proposición, entonces p, ¿cuántas, cómo va a ser nuestra tabla? Entonces, esa n, esa n va a ser, y nos debemos resolver la ecuación 2 a la 1, 2 a la 1 me da 2. Ah, es decir que como yo solamente tengo una proposición, mi tabla tiene las siguientes posibilidades, ¿verdadero o falso? Bueno, pero si ya tenemos dos proposiciones, como es el caso anterior, si observamos que la tabla anterior de nosotros tenía cuatro filas, o sea, tenía dos verdades, dos falsedades, y para la segunda, verdadero o falso, verdadero o falso. Eso corresponde a lo siguiente, a que este 2 es un número constante, que es lo que estamos cambiando el exponente. Entonces, 2 quiere decir que hay dos proposiciones, en este caso va a ser la p y la q, 2 por 2 me da 4, 2 por 2 me da 4. Entonces, es cuando tenemos las dos proposiciones, pero si ya tenemos una tercera proposición, mira que observamos, muy gráfico, p, q, r, ellas escritas en letras minúsculas, ¿cómo va a ser eso? Entonces, 2 a la 3, el n ya es 3, entonces 2 a la 3, pero 2 a la 3 no es 2 por 3, 6, es 2 por 2, por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y tenemos acá 8. Y cómo se va a organizar las combinaciones, ¿cierto? De verdades y falsedades. Para la primera, como en total van a ser 8 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para la primera la mitad va a ser verdadero y la mitad va a ser falso. O sea, 4 verdades, 4 falsedades. Para la q, ya la variación va a ser la siguiente, 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades. Y para la r, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, falso, verdadero, falso. De esta manera, entonces, tenemos las combinaciones y las filas para poder ya empezar con nuestra tabla. Se supone que aquí lo que seguidamente va a haber es una expresión simbólica donde me pidan que realice una tabla. Entonces, tenemos ejemplo de tabla de verdad. Entonces, tenemos esta expresión. Bueno, aquí la vamos a hacer paso a paso. Entonces, tenemos p, q, la negación de p y la negación de q, ¿cierto? En su orden es un corchete, paréntesis p, entonces q, cierro paréntesis i. Este es el conector i. Esta es la negación de q. Cierro el paréntesis. Este es un corchetico, un paréntesis angular. Sigue el entonces y la negación de p. Lo primero es observar cuántas proposiciones hay. Las proposiciones son en valor positivo, no en negaciones. Entonces, ¿cuántas hay? Hay solo p y q. Y lo que observamos son dos proposiciones las que tenemos nosotros. Entonces, si tenemos dos proposiciones en la fórmula equivalente a 2 a la 2, 2 por 2, 4. Entonces, p va a tener dos verdades, dos falsedades. Gracias. 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 ¿Chicos, me escuchan? Por favor, me confirman si me escuchan. Gracias. Gracias. Por favor, me confirman si me escuchan y me ven la pantalla. Bueno, gracias. Tatiana, Hilbert, es que nuevamente me desconecté, pero ya estoy aquí. Entonces, estamos hablando, estamos en la tabla. Ya tenemos aquí la tabla con las dos proposiciones P y Q y continuamos. ¿Qué es lo que continúa en la tabla? También eso es fundamental. Cuando hay proposiciones negadas, entonces debemos colocar, ellas son las siguientes. Primero, son las que tienen su valor positivo, o sea, sin las negaciones P y Q, pero seguida tenemos que colocar las que son negadas y pues lo hacemos en orden. Aquí vamos a colocar la negación de P y después vamos a colocar la negación de Q. ¿Qué es lo que tiene que ver con la negación? Pues si tenemos P que es verdadero, pues en la negación de P va a ser falso. Si tenemos P verdadero en la negación de P va a ser falso. Si tenemos P falso en la negación de P va a ser verdadero. Si tenemos P falso en la negación va a ser verdadero. De igual forma, lo vamos a trabajar con la negación de Q, pero ya vamos a ver en la columna de Q, Q, donde está Q. Entonces, si Q es verdadero, la negación de Q me da falso. Si Q es falso, la negación me da verdadero. Si Q es verdadero, la negación me da falso. Y si Q es falso, la negación me da verdadera. Y ahí vamos armando nuestra tabla. ¿Cuál es la próxima columna? La siguiente va a ser este paréntesis interno. Siempre tomamos de adentro hacia afuera. Los más internos, en este caso, solo tenemos uno. Entonces, tenemos P, entonces Q. Y vamos a observar entonces la primera columna y la segunda columna, que es P, entonces Q. Y observando la tabla del condicional, pues vamos a dar respuesta a esta columna. Bueno, entonces tenemos que nos está dando verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y observamos nuevamente. P, entonces Q. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero, entonces falso, me da falso. Falso, entonces verdadero, me da verdadero. Falso, entonces falso, me da verdadero. Entonces tenemos la siguiente columna, que es el paréntesis del corchete. Entonces tenemos, ya trabajamos P, entonces Q. Ahora vamos a trabajar este paréntesis y la negación de Q, que viene a ser el corchete. Esa va a ser la siguiente columna. P, entonces Q y no Q. Se vendría a ser, si nosotros observamos los paréntesis, ese es el interno y el que le sigue viene a ser este. Por eso tomamos, y de hecho ya tenemos las respuestas para poder operarlo. Ya tenemos P, entonces Q, que es esta columna, y la negación de Q. Entonces tenemos verdadero, esto es la conjunción. Entonces verdadero y falso, me da falso. Falso y verdadero, me da falso. Verdadero y falso, me da falso. Verdadero y verdadero, me da verdadero. Que para la conjunción deben ser verdaderas las dos, para que nos dé verdadero. Entonces continuamos con nuestra tabla. Ya, entonces podemos tener la respuesta final, ya tomando ese paréntesis, esa columna anterior y la columna de la negación de P. Entonces observamos acá. Aquí hay que tener pues un cuidado con este conector lógico y observar en el orden en que tenemos el corchete, este primer paréntesis, entonces la negación de P. Entonces que tenemos primero, pues este, está nuestro ejercicio, y entonces este. Entonces observamos, falso, entonces falso, nos da falso. Falso, entonces, perdón, verdadero. Falso, entonces falso, me da verdadero. Falso, entonces verdadero, me da verdadero. Verdadero, entonces verdadero, me da verdadero. Bueno, en esta tabla también debemos tener presente, bueno, primero ubicar bien nuestras proposiciones, cómo van las negaciones, cómo van los paréntesis. Al final va el resultado, el ejercicio completico, y lo que me está dando en la última columna, pues es un resultado, es un resultado que también podemos observar cómo es ese resultado. Entonces nos van a ver tablas, vamos a tener ejercicios de tablas donde, como la de hace un momento, todo es una verdad, verdadero, verdadero, o sea, una verdad absoluta. Entonces, eso tiene el nombre de tautología en matemática, es tautología en lógica, es tautología en lógica matemática. Pero es posible que otro ejercicio que hagamos nos dé todo falso, todo falso, falso, como es este caso de este ejercicio, una falsedad absoluta. Entonces, eso se denomina contradicción y de pronto nos puede estar dando otro ejercicio verdadero, falso, verdadero, falso, o verdadero al principio, falso al final, o falso al principio, falso al final. O sea, están combinadas, es lo que nosotros determinamos como una contingencia. Entonces, son los posibles resultados de las tablas que podemos obtener al realizar el ejercicio. Por favor, me confirman si están escuchando bien, si están viendo la pantalla. Bueno, entonces, hasta el momento, ¿cuáles son los conectores que hemos mencionado, que hemos trabajado en las tablas? Ah, bueno, gracias Mayra. Ok. ¿Qué conectores hemos trabajado? Escribamos ahí los que recuerden. Los nombres de esos conectores que hemos trabajado. Puede ser un nombre o dos nombres, recordemos, por favor, los nombres de esos conectores que hemos trabajado. Edwin, gracias, Tubán, Hilbert. Los nombres de, bueno, la pregunta es, ¿qué conectores se han trabajado hasta el momento? Muchachos, por favor, me escriben ahí en el chat si lo recuerdan, los conectores lógicos. Aquí en la diapositiva están ahí puestos, pero, muy bien, Ingrid, disyunción, ¿qué otro conector? Conjunción, Ingrid, perfecto. Joan, muy bien, condicional. Por ahí nos falta otro dos. Perfecto. Perfecto. Michelle Delgado de Acacias, estamos por acá cerquita. No, no hemos hablado, ya más adelante vamos a hablar de la intersección. Brian. Bicondicional, perfecto, bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora sí, vamos a empezar con la teoría de conjuntos. Bueno, este tema de conjuntos es muy, muy bonito, porque este tema nosotros lo hemos trabajado desde nuestros primeros grados de la infancia, así como nosotros empezamos el conocimiento de las matemáticas con estos conjuntos. Pero con los años y con el tiempo se tiende como a olvidar y a confundir cositas, pero, y por eso es importante pues retomarlas. Un conjunto es una colección de objetos bien definidos. Estos objetos reciben el nombre de elementos o miembros del conjunto. Los conjuntos se representan gráficamente por medio de diagramas denominados diagramas de Venn. Bueno, esto que acabo de decir, vamos a verlo acá. Resulta que los conjuntos tienen, bueno, esta es una representación de los conjuntos. Si los observamos con una letra mayúscula, al igual, este corchete y sus elementos en letras minúsculas separados por comas, se cierra el corchete. Entonces, aquí, al igual que en todos los temas, pues no podemos colocarlos como nosotros de pronto los queramos escribir, porque eso quiere decir que cada tema tiene una notación. Entonces, en nuestro caso los conjuntos, el conjunto se representa con letra mayúscula. Los elementos con letras minúsculas, si son letras, porque si son números, pues los números se escriben. Y se separan con comitas, se colocan un paréntesis y se cierran. Bueno, pero como también yo lo puedo representar en diagrama de Venn. ¿Qué es el diagrama de Venn? Es una representación gráfica que se utiliza por medio de círculos o de óvalos. Estos son círculos, pero de pronto ustedes a veces los ven más alargaditos, también son óvalos. Entonces, y además que el conjunto debe tener elementos en común, ¿sí? Bueno, existen dos formas para determinar un conjunto, por extensión y por comprensión. ¿Qué quiere decir extensión? Pues que podemos ver todos los elementos escritos, todos los elementos escritos. Entonces, un conjunto está determinado por extensión cuando se describe el conjunto nombrando cada uno de esos elementos. Por ejemplo, A es igual 2,4,6,8. Entonces, separaron por comas, cerraron corchetes, nombre del conjunto en mayúscula, tiene las características. Luego el conjunto B son los números 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Y el conjunto D es A, E, I, O, U. Debo escribir extensión todos los elementos, extensión viene de extenso. Por comprensión, ah, ya no escribo todos los elementos, por comprensión. Quiere decir que cuando yo lea números impares menores que 10, yo sé, cuando yo leo, yo puedo determinar cuáles son los elementos. Entonces, si yo les digo, el conjunto C igual a los números impares menores que 10, ¿qué respuesta sería? Números impares menores que 10. Chicos, no se me vayan. Entonces, tenemos números impares menores que 10. Muy bien. Listo. Bueno, ya el D no les digo que las vocales porque ya, era para ver si están ahí atentos. Entonces, tenemos D, el conjunto, pues, de las vocales. Esto, a medida que vamos avanzando en lógica, pues, lo vamos, vamos utilizando. Entonces, bueno, tenemos esta simbología. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué colocamos esta simbología? Porque, en lógica, empiezan a aparecer unos símbolos y decimos, ¿qué quiere decir? Y no entendemos cuando vemos el símbolo. Pero son símbolos que siempre los hemos usado. Igual, pues, las dos líneas. Elemento que pertenece, entonces, cuando es E, observemos, está representando que pertenece. Un elemento pertenece a un conjunto. Entonces, por ejemplo, A en minúscula pertenece a A en mayúscula. Entonces, el elemento A pertenece al conjunto A, ¿sí? Es solo, se utiliza, es una relación que es entre elemento y conjunto. Y si está tachado, quiere decir que no pertenece. Quiere decir que no pertenece. Cuando aparece esta C como alargada, yo siempre les he dicho a mis estudiantes que es una C como alargada, es cuando se está representando que es un subconjunto. Un ejemplo, A es subconjunto de B. Quiere decir que todo... ... Estudiantes, ¿me confirman si me escuchan? Voy a empezar a compartir nuevamente la pantalla. Por favor, ¿me confirman si observan la pantalla? Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de los símbolos. Entonces tenemos el igual, el pertenece, el no pertenece. Gracias. 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 Entonces, en la operación de la unión, ya la explicamos, seguimos con la intersección. Entonces, en la intersección son los elementos que tienen común. Entonces, ¿qué elementos tienen común estos dos conjuntos? Entonces, vamos a observar lo que son 5 y 7. Ahora, sí me están pidiendo que resalte o que represente la operación de intersección en mis dos conjuntos que venimos haciéndolo por diagrama de ven y también por extensión. Mire que esta es una anotación que es por extensión y está por diagrama de B. Entonces la intersección es 5 y 7, que son los elementos que se repiten. Entonces tenemos acá 5 y 7 y esto de acá es lo que sombreamos. ¿Cuál es mi conjunto E? Mi conjunto E son los números 2, 5, 7, 8. Mi conjunto F son los números 5, 7, 9. ¿Cuál es la intersección? 5 y 7. Entonces elementos en común, elementos que tienen en común. Ahora la diferencia de conjuntos. Bueno, con este ejercicio vamos a hacer una preguntita. A ver, una preguntita con este ejercicio. Atentos ahí, ya vimos la unión y la intersección. ¿Cuál es la unión? A ver, les estoy preguntando en este momento. A unión B, que me responderían. A unión B. A unión B, o sea, unirlos, reunir todos los elementos en una bolsita, juntar todos los elementos. Estoy preguntando por la operación de A unión B. A unión B. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Estamos preguntando por A unión B. Muy bien. Ahora sí, A intersección B. A intersección B. A intersección B. 3 y 4, bien, Hilbert. Muy bien. Intersección, los elementos que tienen en común y se ubican en esta parte. Perfecto. Ahora, nos vamos con otra operación, que es la diferencia de conjuntos. La diferencia, vamos a observar estos dos conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, que es el conjunto A, y conjunto B, 3, 4, 6. A menos B es otro conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B, es decir, 1, 2, 5. Bueno, con otras palabras, nosotros observamos los dos conjuntos, determinamos cuál es su intersección. La intersección es 3 y 4, 3 y 4, quiere decir que A diferencia de B, son todos los elementos de A menos la intersección, o sea, quitando la intersección. Por eso es que aquí solo se resalta esto, solamente los elementos que pertenecen al conjunto A. Claro que 3 y 4 también pertenecen, pero ellos también pertenecen a B. Entonces, la definición en lógica dice, son los X que pertenecen. Gracias. ¿Observan la pantalla? ¿Me confirman? ¿Me confirman por favor si me escuchan? Bueno, gracias. Entonces, continúo. Continúo, si nos hemos, la conexión a internet está un poco complicada, pero hemos continuado haciendo, nuevamente conectándonos para poder dar la explicación como tal a este tema. ¿Listo? Pero me confirman si me escuchan, ¿cierto? Y están viendo mi pantalla, pues es fundamental para poder entender de qué les estoy hablando. Por favor, ¿alguien responde? Si ven la pantalla y si me escuchan. Perfecto, gracias, Edwin Ingrid, muy amable. Entonces, tenemos acá, estamos en la diferencia, no sé si alcanzaron a escuchar antes de que nos desconectáramos, si alcanzaron a escuchar que son los X que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Es decir, los elementos de A quitando la intersección. Escuchen bien. Los elementos de A quitando la intersección, eso es A menos B, A menos B. Entonces, A menos B es ¿quién? Dos, uno y cinco. ¿Listo? A menos B es dos, uno y cinco. Ahí se explicó A menos B. Dos, uno y cinco. Ahora, seguimos con la diferencia simétrica, pero quiero hacerles una pregunta. Hablando de la diferencia de A menos B, escuchemos por favor, de A menos B. Quiero con este diagrama que ustedes me respondan, ¿quién es A menos B? Acá en este diagrama que tenemos. Vuelvo y le repito, A menos B son los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. O sea, es los elementos de A quitando la intersección. Bien, entonces, con este diagrama, ¿quién es A menos B? Perfecto, muy bien. Ychel, Hilbert, Erika, Duván, los que están ahí atentos, muy bien. ¿Y quién es B menos A? ¿Quién es B menos A? Los elementos que pertenecen a B quitando la intersección. ¿Quién es B menos A? Muy bien, listo. Eso era lo que necesitábamos que quedara claro. Entonces, la diferencia simétrica es otra operación que tenemos nosotros. Y se representa A diferencia simétrica de B. Entonces, este triangulito me representa A diferencia simétrica de B. Y esto es igual. A menos B unido con B menos A. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que se hacen las dos diferencias, o sea, las que hicimos antes, cuando decíamos A menos B y B menos A. Se hacen las dos, pero se unen las dos, o sea, se juntan las dos. Entonces, aquí lo vamos, acá en el diagrama es perfecto observarlo. Es todo lo resaltadito, de morado, de lila, y menos lo de acá. Menos el 3 y el 5. Entonces, tenemos, ¿quién es A? El número 2, 3, 5, 6. ¿Quién es B? El número 3, 5, 7, 8, 9. Ahora, ¿quién es A diferencia simétrica de B? Pues 2, 6, 7, 8, 9. Son los elementos que pertenecen a A, pero no a B. Los elementos que pertenecen a B, pero no a A. Entonces, ¿qué es? Pues 2, 6, 7, 8, 9. O sea, es unir la A menos B unida con el B menos A. Bueno, entonces en este caso es 2, 6, 7, 8, 9. Bueno, tenemos nuestro primer ejemplo de conjuntos. Es A intersección, B, paréntesis B unido C. Cerramos paréntesis y elevado al cumplimiento. Vamos a comenzar con los paréntesis. Tomaremos B y representaremos gráficamente cómo se vería en un diagrama de B. Entonces, acá lo que estamos representando en este diagrama, estamos haciendo como paso a paso. Como estamos hablando de tres conjuntos, A, B, C, para representarlos en un diagrama de B, es esta la representación, de esta manera. Y aquí está el conjunto universal. Entonces, aquí estamos solo sombreando el conjunto B. Ahí lo que estamos observando es el conjunto B representado en el diagrama de B. Listo. Ahora, acá en este conjunto, observemos por favor, en este conjunto estamos representando a B unión C. B unión C. Nuevamente el mismo diagrama, tenemos B unión C. O sea, todo el B resaltado y todo el C, porque este es el conjunto B y este es el conjunto C. ¿Qué nos están diciendo que hagamos aquí? Pues que coloquemos B unión C. Todos los elementos del conjunto B, todos los decimos. Ahora que seguidamente se efectúa el complemento que tiene el paréntesis B unión C complemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a representar ahora aquí en mi diagrama de B, el B unión C complemento. Resulta que, ¿cuál es el complemento? Si yo tengo esta unión, B unión C, el complemento es todo lo demás menos B unión C. Escuchemos, todo lo demás menos B unión C. Para yo poder representar B unión C complemento, me toca saber quién es B unión C. Como es este caso, por eso nos toca empezar ubicando B unión C, para poder después ubicar a B unión C complemento. Porque, ¿quién es B unión C complemento? Todo lo que no es B unión C. Entonces, no puede aparecer resaltado B unión C, porque B unión C complemento es todo lo demás, todo lo demás. ¿Listo? Vamos ahí en B unión C complemento. Ahora, vamos a resaltar en nuestro conjunto, en nuestro diagrama, el conjunto A. Ahí tenemos el conjunto A. Y finalmente, se realizó la intersección que se indica en el ejemplo. Así que la respuesta es esta partecita, que viene a ser la intersección con lo que teníamos anteriormente, que era B unión C complemento. Entonces, lo que estaba doblemente repetido se dejó, que viene a ser esta partecita. Ahora, devolvámonos acá y observamos, esto era B unión C complemento, ¿cierto? B unión C complemento. Y nos están pidiendo la intersección, entonces, después colocamos el A, y pues la intersección sería lo que se repetía, que era esta partecita. Bueno, aplicación de la teoría de conjuntos. Tenemos este ejercicio, entonces tenemos acá, el conjunto A es 11, 14, 6 y 4, o 4, 6, 11, 14. Estos son los elementos de A. Entonces, ¿cuáles son los elementos de B? ¿Cuáles son los elementos de B? ¿Cuáles son los elementos de B, chicos? ¿Me escuchan, chicos? No se me vayan. ¿Cuáles son los elementos de B? ¿Cuáles son los elementos de B? A ver, voy a hacer... Perfecto, entonces, este es mi conjunto B. Muy bien. Mira que con este ejercicio vamos a hacer unas preguntas. Entonces, elementos de B, Duván, Joana, súper bien, 4, 6, 12, 17. Muy bien, Erika. Ahora, elementos de C, elementos de C. Sí, ¿por qué me metieron un 4? 14. 14, 6, 12, 8. Muy bien. Perfecto. Ahora, otra pregunta. Ahí podemos observar las intersecciones, claro, ¿cierto? Entonces, yo les voy a preguntar, ¿quién es A intersección B? Se la voy a señalar. ¿Quién es A intersección B? ¿Quién es A intersección B? Muy bien. 4 y 6. Porque yo cuando pregunto por A intersección B, estoy hablando de dos conjuntos. ¿Y cuáles son mis dos conjuntos? Pues A y B. Yo no puedo pensar en el tercero porque me están diciendo A intersección B. Bueno, ¿quién es A intersección C? ¿Quién es A intersección C? Muy bien. ¿Y quién es B intersección C? ¿Quién es B intersección C? Perfecto. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es A intersección B intersección C? Ese punto donde se comparten los tres conjuntos en común, ¿cuál sería? A intersección B intersección C. Muy bien, 6. ¿Cierto, Brian? Y todos los que están participando. Cuando yo digo A intersección B intersección C, este es el lugar estratégico donde los tres conjuntos comparten. Sí, yo ya estoy preguntando por la intersección de los tres. Este es el número, el número 6. Bueno, entonces, se me ocurre preguntar, ¿quién es A unión B? A unión B. U de unión, de reunirlos. A unión B. ¿Quién es A unión B? Ya no estoy hablando de intersecciones. Ahora de unirlos, de unir esos elementos. Bueno, tenemos acá Ixchel, una respuesta, entonces, me dice que 4, 6, 11, 14, se me perdió. 4, 6, 11, 14, 17, perfecto. Entonces, los reunimos. Bueno, ahora se me ocurre una diferencia. Hagamos a ver cómo queda ese concepto de diferencia. Entonces, ¿quién es? A ver, vamos a ver, un A menos C, un A menos C. Este es A, A menos C, perdón, A menos C, A menos C. Observando como que solo existen dos conjuntos, A menos C. Muy, A, a ver, Hilbert, otra vez. A, ¿quién es A menos C? Muy bien, 11 y 4, perfecto. Si estamos pensando que este no está por acá, es A y C. Entonces, 11 y 4, esto es de A, ¿cierto? Y quitamos esa intersección, perfecto. Entonces, ¿quién es C menos A? ¿Quién es C menos A? Muy bien, Duan, Ichel, Hilbert, Edwin. ¿Quién es C menos A? C menos A. ¿Quién es C menos A? Tenemos C menos A. Perfecto, Juliet. Muy bien. Entonces, vamos aquí a continuar. Vamos a continuar con la notación científica. Bueno, esto es de gran ayuda y sobre todo, si tienen el curso de lógica matemática matriculado o el de pensamiento lógico, respóndanme si alguno de ustedes tiene estos cursos matriculados. O alguno de estadística, también tenemos una actividad ahí de estadística de conjuntos. Ay, Juliet, muy bien. Y siempre participar de los Bilerni, cuando se les hagan las invitaciones, participar del Bilerni, que también se les da ahí una explicación. Perfecto, Joan. Ah, sí. Entonces, ustedes ya van con una base o un recorderis ya recordado para poder retomar esa primera actividad. La primera actividad es una evaluación en línea y seguido empieza ya el trabajo en sí. Entonces, tenemos la notación científica, pensamiento lógico, sí señor. También tenemos la temática en pensamiento lógico y en lógica matemática. Entonces, tenemos lo siguiente. Notación científica. La notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada, o sea, de forma corta. Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Entonces, hay números muy pequeños. Este número es muy pequeño. Entonces, ejemplo, el número 0,0000123 puede escribirse en notación científica. ¿Cómo? Estas son las tres formas como se puede escribir en notación científica. Entonces, si tomamos el número 123 por 10 a la menos 1, es un número pequeño, o sea, los ceros los tenemos hacia este lado, ¿cierto? Porque los números ya muy grandes, pues ahí sí lo debemos colocar es en positivo el exponente. O también 1,23 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Casi separaron dos, entonces nos toca descontarlos acá del exponente. Entonces, restarlos, entonces menos 6 y 1 y 12,3 por 10 a la menos 7. Entonces, acá solamente le separamos. Bueno, parte de la notación científica. La notación científica, pues, tiene sus partes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan, chicos? Por favor, ¿me confirman si me escuchan? Y si ven la pantalla. Ah, bueno, gracias. Sí, hubo un instante que también se perdió la conexión nuevamente. Entonces, las partes de la notación científica, pues, es una operación y tiene sus partes. Entonces, tenemos acá, es el coeficiente, o sea, este es el número que tenemos acá, se determina coeficiente. Este es la base 10. Eso es lo que determina como tal esta operación, ese producto por esa base 10. Tenemos este número pequeño, que ya todos sabemos que es un exponente. Y acá el número representado, distancia de la Tierra al Sol en metros, de notación científica. Entonces, tenemos este valor representado, ¿cierto? Que son 149.600 millones de metros. Entonces, tenemos que es un número muy grande, entonces, que lo podemos representar en notación científica como 1,496 por 10 a la 11, que es la distancia de la Tierra al Sol en metros en notación científica. Bueno, tenemos, hay tres partes para escribir un número de notación científica. El coeficiente es cualquier número real, es el número real que está acompañando ahí a esos ceros. La base es la base de... Chau. Gracias. 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 Ya estoy nuevamente acá. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan estudiantes? Bueno, estoy nuevamente acá. Gracias. 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 Vamos a continuar. Gracias, Duván. ¿Cómo se escribe la notación científica? Vamos a representar este valor en notación científica. Aunque 3,0 a veces no es utilizado, también podemos colocar 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Este es un valor de velocidad que es demasiado grande. En el caso de los números muy grandes, se mueve la coma decimal hacia la izquierda tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Además, se debe tener presente, se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación. Se escribe la base 10 con el exponente igual a la cantidad de espacios que se mueve en la coma. Tenemos acá un ejemplo, bueno, acá los tenemos separaditos acá, en unidades de 1,000, entonces tenemos lo siguiente. La coma se mueve 14 espacios hacia la izquierda, entonces si vamos a representar, para que nuestro coeficiente sea 1,23, ¿cierto? Es con el, el coeficiente sale, es de acá, de este número. Entonces, en la notación científica, entonces tomamos 1,23 por, ahí sigue el 10, ¿cierto? Porque es en base 10 y contamos los números y nos estaría dando 14. ¿Qué serían? 3, 6, 9, 12, 13 y 14. Recordemos que la coma fue puesta aquí, 1,23. Entonces, del lugar de donde colocamos la coma, 1,23, debemos contar esos números hasta el final. 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, quedándonos 1,23 por 10 a la 14. El diámetro del globo rojo en metros, entonces este número es demasiado pequeño, entonces es mejor expresarlo de esta manera. Entonces, tenemos acá el 6, ¿cierto? No, no vamos a colocar 0,6, no. Nosotros debemos colocar aquí 6 o 6,0, pero es más usado poner 6. Bueno, acá tenemos 6,0 por 10 a la menos 6, 2, 4, 6. Aquí se puso la coma. Eso es lo que quiere decir, aquí es donde colocamos la comita y por eso colocamos acá el negativo, porque estos ceros estaban, pues, antes del número. Entonces, es negativo y porque también es una cantidad, pues, pequeña. Cuando son cantidades grandes, las potencias son positivas. En estas cantidades muy pequeñas, las potencias son negativas. En el caso de números muy pequeños, se mueve la coma decimal hacia la derecha tantos espacios hasta llegar a la derecha del primer dígito. Se escribe el coeficiente seguido del signo de multiplicación. Se escribe la base 10 con el exponente negativo igual a la cantidad de espacios que se mueve la coma. Tenemos acá, es un ejemplo de un número muy pequeño. La coma se mueve 11 espacios hacia la derecha. Entonces, el número se escribe 6,54. 11 espacios hacia la derecha. La base de 10 es elevada a la 11. La respuesta es 6,54 por 10 a la menos 11. Bueno, aquí tenemos esta última ya presentación. ¿Para qué sirve la notación científica? La mayoría de los fenómenos interesantes en el universo no están en la escala humana. Por ejemplo, cuando Thomas Younghead en 1773 a 1789 descubrió que la luz era una onda, no existía la notación científica. En aquella época él tuvo que escribir que la vibración de una onda era 1 sobre 500 de millonésimas de millonésimas de segundo. Sería mucho más fácil y conveniente describir 2,0 por 10 a la menos 15 segundos. Entonces, en esta serie de estudios de bacterias, microorganismos, distancias a planetas, o sea, son distancias o demasiado grandes o muy pequeñas, es muy, muy conveniente, pertinente el uso de la notación científica. Bueno, queridos estudiantes, damos en este momento finalización a esta web, a esta web, resaltarles ese compromiso, esa constancia de estar ahí durante estas dos horitas. Y me excuso nuevamente, pues, por la dificultad de conexión, pues, que se me salen un poquito de mis manos. Y les quiero desear muchísimos éxitos en este periodo 8.03. A todos los participantes que, de verdad, se enamoren cada día más de la universidad, que les vaya muy bien en todas sus actividades y recomendarles que desde que se abran sus actividades, iniciar a realizarlas, porque recordemos que es un periodo académico que es corto. Entonces, hay que destinar de todos los días unas horas para trabajar. De pronto, algunos o muchos de ustedes están laburando, pero sí podemos organizar nuestros horarios y dedicarles, pues, si no es posible, todos los días y cada día intermedio cierta cantidad de tiempo y que eso, al final, realmente, pues, les va a ir, pues, muy bien cuando han hecho el proceso paso poco a poco. Igual, si ustedes tienen dificultades, pues, igual también manifestarles a sus tutores las dificultades que a veces se van presentando en el día a día. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos los que asistieron y les deseo, pues, un feliz fin de semana. Que estén muy bien. En este momento, entonces, damos por finalizada la vuelta. Gracias. 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 Gracias.